Desconectados Productions, Orión, RJ Publicidad, Descontrol Nocturno, y Nino Productions, presentan, presentan, la segunda University Party 2014, la segunda University Party 2014, donde se darán citas las prestigiosas universidades, y como cuáles estarán, Francisco de Miranda, Varal, Simón Rodríguez, Alonso Gamero, todas unidas en un solo punto de impacto, sí, y desde Caracas llega la stripper y DJ Nica Acosta, Live Show, junto al DJ Residente, DJ Nino Pro, y el invitado, DJ Erickson, Héctor López, y mi persona, Leymar Alvarado, en la animación, franelas mojadas, stripper para ellos y ellas, concursos, obsequios, franelas, gorras, llaveros y más, Este viernes 3 de octubre, 9 de la noche, Chalot Bar, Chalot Bar, Chalot Bar, Avenida Tirso Salaberría, Coro, segunda Party University 2014, te invita Radioactiva, 102.3 FM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!